Buenos días mi gente hermosa, preciosa, aquí tomándome un té de limón Echale ganas, voy a limpiar la casa para ayudarme a alguien Ramona hoy va conmigo también Mi amor, en la tarde te los voy a poner para atrás, ok, ok Ahí hasta los calcetines te quieren quitar, mi amor Mami, mami 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 Amiga, se metió un pajarito A mi carro Creo que la tengo que dejar Salir ¿Dónde está? Y así salió Ahí está, mírenlo, mírenlo Mírenlo Ya le abrí las puertas Amigas, terminé de hacer Agarré una clase de Zumba muy buena Me encantó Me vine a meter un ratito en Yantusia, amigas Para relajarme Un ratito Estuvo buena la clase de hoy de Zumba Pero es súper diferente Me gustó mucho Voy a venir próximo jueves Y mañana vengo a la otra Como la vi Mañana les tuvo videos que no me permiten tomar mi video La maestra, depende de la maestra, puedo tomar video Pero esta maestra no nos deja Por eso no les tomo video Venimos a la tienda, venimos a la tienda, amigas Le echamos a esa cosa, pero no sirvió Vente Vente, papi, no sirvió Se querían pasear A Jesús le salió sangre en la nariz ahorita Nasty Sí, papi, yo te lo voy a abrir Vamos a apagar Ay, amigas Después de hacer ejercicio Ahorita estamos en la tienda Y vamos a comprar Bueno, yo Me iba a comprar un Algo Para comer Un pan No, que hay una tentación Compré fruta ahorita Porque ocupaba una casa Y verdura Y dije, pues si llevo fruta De ahí mismo agarro Algo Amigas Les voy a compartir Una de mis recetas Miren Es medio repollo Repollo Una bolsita de verdura De ensalada De estas Que trae lechuga Repollo morado Una de estas bolsitas De lechuga Lechuga Verduras Si necesitas lechuga Pues no sé Cómo le llaman Ustedes Una lata De elote Media cebolla Un ramito De cilantro Y Ocho Ocho Piermillitos De pollo Ya desmenuzado Y mayonesa Light Esto me encanta Miren 35 calorías 35 calorías Y eso ya De sodio Vamos a utilizar Bueno El cilantro Y la cebolla Ya lo lavé Lo vamos a agregar Vamos a agregar Repollo También ya está Lavado Medio repollo Ya saben Ya les dije Lo vamos a meter Le voy a agregar Le voy a agregar La lechuga La bolsita De lechuga De verdura Mixta De No sé Cómo le llaman Disculpenme Pero aquí va Amiga También le voy a agregar Toda Muy bien lavada Y ahora voy a mezclar Muy bien Todo 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 Para poder Echar el elote Huele riquísimo Delicioso Ya quiero comer Ya me dio hambre Me encanta El cilantro Como huele Le voy a agregar El elote Para que caiga Lo voy a mezclar Otra vez Todo Que quede Bien mezcladito Está oliendo Delicioso Ahora voy a agregar La mayonesa Al gusto Es una rica Ensalada De Pollo Un poco Diferente A la que Hacemos Me gusta Hacer Hacer Diferencia No sé Cómo La hagan Ustedes Pero Esta es Mi forma De hacer Mi Bueno Una Porque Hay otra Que la Hago Diferente Y así Amigas Y todo El pelo Y toda La cosa Ok Ahora vamos a mezclar Muy bien Y aparte Y yo Los Los Tienen Pues Aquí ando Echándole ganas A mi penthouse Todavía Terminaron Cosas que tengo que hacer Tómala Tienen No solo El derecho Sino La obligación De controlar El proceso De ingresar A su país Chica cenando Y mañana voy a comer esto otra vez Porque sobró Y como es saludable Y como es saludable Para mi A mi pancita Aquí mirando Los premios Los nuestros No sé Cómo se llama Pero los estoy mirando Los estoy mirando Muy bien Esta última noche En que las mujeres Fuertes Independientes Son las protagonistas Mujeres como Como Paquita la del barrio ¿No? Mujeres como Como Gloria Trevi Como Galilea Como Como Yo Sí ¿Cómo comes tú Todo el tiempo? Te la pasas tragando Vale Ya pero ahora sí Miren nomás Qué cuerpazo ¿O no? Ay ya No Pero estamos hablando De otra cosa Sí Galilia No estamos hablando De eso Por favor ¿Sabes qué? Con permiso Con permiso Porque si se trata Mujeres fuertes Independientes Yo solita me basto Yo solita me basto Fíjate para anunciar A un intérprete Que ella está pisando Muy fuerte En el género regional Mexicano Que todo quiere Y que se llama Chiquis Bueno chicas Me despido Mi gente hermosa Mi preciosa gente Me despido Por el día de hoy Los dejo Nos vemos mañana Ja ja ja